Bueno, y todavía la gente está eufórica de la goleada que le he metido en Nicaragua a Anguila. Y hay alguien que celebró de una manera particular, eso sí, no sabe bailar. Estamos hablando de Luis Fernando Copete, ese morenito que nació en Chocó, Colombia, pero se ha nacionalizado nicaragüense. Él participó con dos goles y cada vez que él anotaba golazos, él celebraba. Vamos a ver estas imágenes para que disfrutemos un poco más de lo que sucedió anoche. Bueno, yo no sé cómo bailará ya con música en alguna disco, pero da un poco de gracia el tipo de baile. Y él actualmente está jugando en Costa Rica con la espuma generaleña y también los goles que él echa por allá también nos baila. Pero bailó anoche un poquito diferente a como lo hace en Costa Rica. Él tiene una alegría por dentro. Por cierto, él dijo ayer en declaraciones que le da mucho gusto haber participado en este encuentro y que le hayan dado la oportunidad de jugar con Nicaragua porque él ya es nicaragüense, así que es buena selección. Y ha anotado dos goles que aportaron de los cinco que se anotaron. ¿Vos podrías hacer ese pasito, ese movimiento? Bueno, sí, sí, claro que sí. En el segmento de los zapatos de ahí lo hacíamos. Pero un poquito mejor. Esa es una peculiar forma de moverse. Sí, llama la atención. Un erito que tiene mucho sazón. Le pone sazón, como decía, a sus compañeros. Le da ánimo. Así que muy bueno por Copete que anotó dos goles, pero también le puso un poco de sazón al partido de ayer.